¿Estamos grabando? ¿Fuiste al Obelisco a festejar? Fui al Obelisco, no. Primero fui a la cancha con mi nieto. Cuando hizo el gol libre me deprimí un tanto así. Después cuando hizo el gol Centurión ya dije, bueno, ahora a sufrir hasta el final porque estoy acostumbrado a sufrir con Racing. Después ya me fui al Obelisco y a las 5 de la mañana me fui al Aeropark y me vine para acá. Pienso que para el hincha Racing siempre es igual. ¿Siempre tenés que sufrir? Siempre, siempre. Pero después, bueno, la alegría, claro, es 10 veces más grande que si hubiéramos ganado ahí fácilmente. Yo quiero contarte una intimidad. En realidad algo que me pasó a mí, que yo te conocía, por supuesto, como actor y demás, pero a mí me entró por el lado de la música el videoclip de Ataque 77, Fregues Robas, del cual fuiste protagonista. Ah, claro. Y me llamó mucho la atención en ese momento que un actor, digamos, de otro palo o algo por el estilo... Y también dice con la reina al diablo en el baldío. Es cierto. Claro. Claro. Sí, no, porque yo era muy amigo de Miguel Abuelo. Fue muy amigo, bueno, casi como hermanos y bueno. Y mi hija se conocía mucho con el hijo y mi otra hija también con los rockeros en ese momento. Y ahí me vinculé un poco con el mundo este del... No del rock, sino de la música que cantaba y actuaba y decía y comunicaba los problemas que había en la Argentina en ese momento, ¿no? Yo creo, ahora hablamos con Lito Nevio, que gracias a los gatos, bueno, nosotros sentimos un rock argentino, ¿viste? Un rock hablado en castellano, que entendíamos. Y al entenderlo en castellano, el rock nos traía la problemática argentina que se vivía en ese momento. Hablaste de tu primera pasión que es Racing y el fútbol, hablamos de la música que también supongo que es tu pasión, de tu participación en Flores Robadas de Ataque 77, la balada del diablo y la muerte de La Renga, tu cercanía. Sí. ¿Mar del Plata es una pasión para vos también? Sí. Digo, mira, Mar del Plata. Es más, claro, es un... Mar del Plata para nosotros los actores es una meta para venir a hacer un espectáculo y trabajar para todo el interior. Porque la gente del interior viene y quiere ver a los muchachos que lo ven en televisión y ellos están todos acá. Y a mí me parece eso emocionante porque... Me gusta porque nosotros somos por ellos. Nosotros somos porque ustedes nos hacen la nota. Si no, no existimos. Entonces yo creo que el agradecimiento para aquellos que nos hacen existir de esta manera es fundamental y eso a la salida del teatro hay que tener paciencia, hablar con los muchachos, dar los autógrafos, sacar las fotos. Me parece que es... O sea, todo se produce en la vida por medio del intercambio. Y nosotros somos por los espectadores. ¿Venir a Mar del Plata fue parte de tu vida, de tu adolescencia? No, 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 yo conocí el mar... Yo soy un hombre de río, de Berizo. Entonces, claro, yo conocí el río y un día me dijeron que en Mar del Plata había olas grandes que flotaba solo en el A. Yo decía, están locos, tú muchachos, vas a flotar sin nadar. Y en el río no haces así, te ahogás. Y a los 20 años, con muchachos de la Conimba, vinimos a Mar del Plata. Nos, creo que dormimos en un garage, éramos como 20, después de que nos dieron de baja en la Conimba, y ahí conocí el mar. Y después me interesó mucho toda la actividad artística de Mar del Plata, en todo sentido. No solamente las cosas que están para el público, sino las cosas que suceden en invierno, los congresos, las cantidades de cosas culturales que aparecen en Mar del Plata y que a veces no salen en los medios. ¿Cómo no se pierde la pasión por la actuación haciendo tantos personajes en tu vida? Y porque, no se pierde, porque uno tiene el vértigo de ingresar a conductas mentales, a conductas emocionales, a conductas físicas diferentes a las de uno, como los chicos cuando les gusta disfrazarse, y el éxito de los carnavales tiene que ver justamente con el éxito del disfraz. O sea que es ingresar a mundos imaginarios a través de tu cuerpo. Te modificas a vos. La famosa máscara. La famosa máscara del teatro. Claro, es una máscara, pero humana. Y a veces uno, si exagera la máscara, dice no, está sobreactado. Si se queda corto, no se sabe lo que dice. Entonces, la del arte del actor es cómo hacer el centro de esa máscara humana. Lito Cruz, tirando títulos, como siempre, hablamos de todas las pasiones, ¿quedó alguna pendiente? Sí, alguna sí. No la conté. Ah, no, 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 pero hay algo en la Constitución Nacional, creo que es el artículo que dice, la intimidad de los hombres está liberada a Dios y lejos de la opinión de los medios. Lito Cruz.